Ahora sí, listos, acto. Diciembre, micro 4. Ya va, güey, quedó viernes. Que cierre todo, dale. Diciembre, micro 4. Ok. Estimados amigos, para emprender es necesario tener los colaboradores, socios y amigos correctos para poder decir, ir juntos es comenzar. Mantenerse juntos es progresar. Trabajar juntos es triunfar. Por eso, encuentra gente más inteligente que tú y ellos te ayudarán. Ok. No importa, vamos. Ya yo, sí. Para emprender es necesario tener los colaboradores, socios y amigos correctos para poder decir, ir juntos es comenzar. Mantenerse juntos es progresar. Trabajar juntos es triunfar. Por eso, encuentra gente más inteligente que tú y ellos te ayudarán a ejecutar la visión que tú tienes. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo es el opening? El opening. ¿Cómo es? Para emprender es necesario tener. Voy a ver.